Música Venga los papones Música Quiero cantar esta cumbia, para no sentar los sonidos Quiero cantar esta cumbia, para no sentar los sonidos Porque la cumbia va a bailar, va a bailar con los sonidos Porque la cumbia va a bailar, va a bailar con los sonidos Música La bailada de un chico, la bailada de Nueva York La bailada ya en la canta, no saque de California La bailada ya en Chicago, la bailada en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia Música Venga los papones Música 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 Música